y propiedad privada. No hay libertad sin propiedad privada. No, seguro. Carlos, se nos acaba el tiempo y quiero hablar de México un poco. Bueno, México forma parte de los dos países paradictatoriales. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese grupo que he descrito de las cuatro dictaduras... ¿El otro país, Argentina? Hay dos gobiernos, sí. El gobierno de Fernández Kirchner en la Argentina y el de López Obrador en México, que han puesto toda su gestión al servicio de las dictaduras. Pero los países son democracias. López Obrador va a tener que entregar al gobierno un promedio de un año y medio más, en menos de dos años. Pero mientras tanto está haciendo un daño atroz porque está quebrando el principio de soberanía de su propio país. Está cometiendo crímenes de lesa humanidad, contratando médicos esclavos de Cuba y permitiendo la trata de esclavismo en el siglo XXI, perjudicando a los médicos locales. Se ha puesto a defender el narcotráfico con su famosa frase de abrazos y no balazos y ha permitido que varios de los estados de México se conviertan en narcoestados y que el propio México esté siendo visto ahora como un narcoestado. Tiene una gestión desastrosa en materia de corrupción y es un castrochavista más en el ejercicio del poder, pero es un castrochavista en democracia. México va a hacer elecciones, el partido o el grupo, el otro programa no se puede elegir. Después de la Revolución Mexicana, voto efectivo no es elección en la regla constitucional. Va a tratar de poner a alguien pero va a perder esa elección. Y todo depende de nuevo de la responsabilidad política de los líderes mexicanos. Si logran hacer un frente adecuado, que lo están trabajando, que no pudo ser en Bolivia el año 2020 cuando los líderes políticos traicionaron al país, se presentaron fraccionados y la presidenta interina decidió candidatear ella misma y después cuando vino el fraude electoral 2020 reconocieron el triunfo de inmediato consolidando el fraude, que no pudo ser en el Perú porque se presentaron 17 candidatos en vez de dos o tres que lo hubieran ganado fácilmente a Castillo, que no sucedió en Chile y que no ha sucedido en Colombia, yo creo que en México va a pasar. Y va a pasar en la Argentina, ya estamos viendo en el Brasil una posición uniforme en torno a Bolsonaro. Entonces los pueblos están aprendiendo que se necesita cohesionar el grupo que defiende la libertad. En eso tampoco ya hay ideología. Y una cosa adicional para esto, la gente, los sectores de clase media, los sectores populares, los pueblos de las Américas, no están ideologizados, quieren buen gobierno. ¿Qué es lo que le están reclamando a Boric? Ya déjese de constituciones, gobierne, denos salud, educación, seguridad, futuro para nuestros hijos.